El volante multifunción del ID.4 permite controlar cómodamente diferentes funciones sin tener que quitar las manos del volante. En el lado izquierdo se encuentran los botones para activar las funciones de control de crucero y el asistente Travel Assist. Al pulsar el botón Mod, se puede cambiar el control de crucero adaptativo presionando la flecha para cambiar de función. Mientras se encuentran el modo de crucero adaptativo, al pulsar el botón de asistente de viaje, el ID.4 te ayudará a mantenerte dentro del carril marcado. Los botones de la derecha controlan las opciones de audio, el reconocimiento de voz y la pantalla del cockpit del ID. Pulsa brevemente el botón superior para activar los controles de voz. Mantén pulsado el botón de control por voz para activar la funcionalidad en un dispositivo móvil conectado. El botón View cambia entre las vistas de la pantalla. La visualización básica, asistentes de conducción o navegación.